he lleno de viento Chupapico Alvaro para el tito se lo mató por el chico y me dice despacito, despacito y le encanta TOMI PICO de seguro que el chico lo violó su tido ....Alvaro schupapico piko, piko, piko... chppy, chappy, chappy, chappy venen, za... Chupa raja, 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 piñera con el chupapico y la gorda de tu mamá. Chupa pico, Álvaro, chupa pico, te lo mando, pon el chico, pon el chico, y el pato anda puro güeyando, babón, reculió, y pone cara de güeyón, interesado, culió, hace mío, hijo de la güeyona, y pelón, culió, el Fabi, el puro güeyón.